Antes de comenzar con mi discurso, quisiera informarles que una vez que finalice el mismo, me tendré que retirar porque han llegado directivos de una empresa que está de paso aquí en nuestra ciudad y quieren dialogar conmigo para luego ir a recorrer los terrenos del área de México. En cumplimiento de lo establecido en el artículo 41, inciso 13, ley 2756, venimos estrictamente a informar en la apertura de sesiones ordinarias de este Consejo sobre el estado de la Administración durante el ejercicio del año 2022. Detallaremos brevemente lo concretado, solamente lo más significativo y en algunos casos, solo ejemplos, pues sería largo y tedioso detallar todos los hechos, las acciones, las gestiones y las obras concretadas en ese periodo. Solo citaremos algunos ejemplos y con hechos concretos, porque como siempre decimos, somos lo que hacemos, no lo que decimos. La constante iniciativa y compromiso de nuestro Gobierno para mejorar, fortalecer, promover, impulsar y aumentar el acceso a la colectividad, capacitación y aprendizaje de la comunidad sancardina, determinó que en el campus universitario municipal y en el punto digital San Carlos Centro se llevaran a cabo videoconferencias, cursos y talleres de capacitación en oficios, talleres para adultos mayores y cursos de idiomas con notable interés y participación y con carácter libre y gratuito. En el mismo sentido, se han llevado a cabo cursos y talleres en el ámbito del Centro Municipal de Actividades Culturales y en el Jardín Botánico Municipal, como así también en distintos espacios verdes de nuestra ciudad. El centro de monitoreo sigue siendo un lugar fundamental para atender diversas situaciones que se generan cotidianamente en la comunidad. El personal y las 195 cámaras en funcionamiento cumplen una tarea fundamental en la prevención, aportando además imágenes que han servido para esclarecer numerosos delitos y recuperar elementos y o vehículos que habían sido sustraídos en hechos ilícitos. Por otra parte, es permanente el aporte que realizamos desde el municipio para mejorar la infraestructura edilicia y mantener en condiciones de funcionamiento los vehículos con que cuentan tanto la Comisaría Segunda como el Comando Radioeléctico. Cursos de mecánica base de motos y de inyección electrónica de autos, en convenio con la Asociación de Mecánicos y Afines. Como es habitual, los mismos fueron de carácter gratuito para los concurrentes y significa una importante salida laboral para aquellos que deciden aprovecharlo. Desde la Oficina de Promoción y Asistencia Social, se continuó trabajando en forma permanente en coordinación con las instituciones educativas, de salud y de seguridad, habiendo conformado una red de comunicación activa que permite la evaluación y seguimiento de casos concretos, como para la recepción y aporte de acciones de prevención y control, con la reserva que requiere la especificidad de los mismos, menores, bullying, género, violencia y otros. Son temas accesibles que requieren del respeto, reserva y análisis objetivo en el estricto marco de las disposiciones legales. Es una tarea que no conoce de pausas, solo trabajo, trabajo para preservar la comunidad que queremos para vivir. Durante el año 2022, funcionarios del Gobierno de San Carlos Centro y agentes municipales de toda la dependencia del mismo, realizaron actividades en lo referido a la sensibilización de capacitación de violencia contra mujeres. A su vez, podemos destacar de la participación de los profesionales de la mencionada dependencia en distintas capacitaciones, entre las cuales podemos enumerar hacia una visión compartida de las políticas productivas con enfoque de género organizada por el Gabinete de Género del Ministerio Productivo de la Nación, formación de multiplicadores por la Igualdad organizado por el Ministerio de Género, diversidad de la provincia de Santa Fe, encuentro de municipios y comunas organizado por el Ministerio de Igualdad, género y diversidad de la provincia de Santa Fe, funcionamiento de la línea telefónica 102 organizada por el Ministerio de Desarrollo Social a través de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, especialidad en niñez y adolescencia en las organizaciones estatales organizada por la Defensoría de Niños y Adolescentes de la provincia de Santa Fe en conjunto con la Defensoría del Pueblo, abordaje interdisciplinario e intersectorial en situaciones de violencia hacia personas mayores organizada por la Asociación Civil Surcos y la Fundación Navarro Viola, firma de convenios con el Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad de la provincia de Santa Fe para proyectos de fortalecimiento de áreas locales destinadas a dichas temáticas. En relación a la firma de dicho convenio y a través del equipo de profesionales de la Oficina de Promoción y Asistencia Social, adquirimos por recursos propios una máquina manual para la confección de pañales, tamaño adulto y sus respectivos insumos para el desarrollo de diferentes proyectos solidarios de contención y ayuda social. Se formalizó la entrega a jóvenes sanjardinos de becas para estudios terciarios y o universitarios, tal como se viene haciendo cada año de manera ininterrumpida. La adjudicación de las mismas se realizó entre quienes presentaron oportunamente la solicitud, aportando la documentación correspondiente y luego del análisis y evaluación de cada caso en particular que se completó a través de la Oficina de Promoción y Asistencia Social. Área Industrial A través de la licitación pública número 007-21, se adjudicó la realización de la obra de electrificación que incluyó la red eléctrica en media tensión, compuesto de transformación aéreo, red de baja tensión y alumbrado público LED del Área Industrial Oficial de Desarrollo de San Carlos Centro, obra que ya se encuentra finalizada. A su vez, mediante la licitación pública número 010-22, se adjudicó la ejecución de las obras de infraestructura vial, accesos y calles interiores del Área Industrial Oficial de Desarrollo de San Carlos Centro, obra que dio inicio hace unos días atrás. Más allá del esfuerzo económico que hace nuestro municipio, más de 82 millones de pesos en su vida ejecución de esta obra, necesitamos para concretar nuestros objetivos, el apoyo, el aponte y el acompañamiento del Gobierno Provincial y del Gobierno Nacional, ante quienes hemos presentado las solicitudes y los proyectos correspondientes, hasta el momento sin ningún tipo de respuestas. Permanente trabajo de seguimiento y apoyo a los emprendimientos productivos y a proyectos innovadores, realizando entrega de créditos a tasas promocionales. Como una muestra más del apoyo constante a nuestras empresas, convencidos de que el Estado debe contribuir y ser agente facilitador de esa internacionalización que venimos promoviendo a través de distintos programas de acción y capacitación, mediante el trabajo conjunto y el acompañamiento institucional, nuestra ciudad fue sede de la Quinta Ronda Internacional de Equipamiento, Insumos y Servicios para la Cadena Aráctea. Participaron de la misma representantes de empresas de Chile, Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia, Panamá, El Salvador, México, por supuesto en nuestro país y muy especialmente en nuestra ciudad, convocatoria que buscó ampliar los lazos de las empresas argentinas con contraparte de distintos puntos de mundo. El polo tecnológico genera una interrelación creciente con institutos y agencias universitarias de asistencia técnica y respaldo a procesos y análisis de parámetros técnicos productivos por lo que la Universidad Nacional de Equipamiento a través del Centro Equipamiento actúa como unidad de vinculación tecnológica y sirve como respaldo a empresas que agreguen investigación y desarrollo a sus procesos y a la vez como base de sustentación de nuevas empresas de carácter productivo, tecnológico o cultural. La Oficina de Empleo Municipal, puesta en marcha mediante convenio firmado por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, continúa con el mantenimiento de una base de datos con los perfiles de los aspirantes a empleo y la programación de cursos para autoempleo o microemprendedorismo. En cumplimiento del convenio elaborado con la Agencia Santa Fecina de Seguridad Alimentaria, ASAL, se concretaron jornadas de capacitación sobre manipulación higiénica y segura de alimentos. Se realizaron auditorías y establecimientos elaboradores de productos alimenticios que están autorizados a elaborar y vender sus productos en todo el país. Se efectuaron visitas a comercios que realizan ventas o elaboración o poseen depósitos de productos alimenticios. Se atendieron consultas sobre trámites, habilitaciones de transportes, comercio y establecimientos elaboradores, inscripción de productos en ASAL, auditorías integradas en vehículos de transporte de alimentos, entre otros. Luego de dos años, la actividad turística se ha remudado en nuestra ciudad, uno de los destinos más importantes del Departamento de Las Colonias y la provincia de Santa Fe, con un intenso movimiento y un significativo crecimiento en relación a los últimos registros. Plaza San Martín, el Templo San Carlos Borromeo, el Centro de Exposición y Venta de Productos San Carlinos, el Museo Histórico de la Colonia de San Carlos, el Jardín Botánico Municipal y Paseo de Artesanos, junto a las principales industrias, fábricas y talleres de la ciudad, integran la diagramación de nutrios itinerarios elaborados especialmente de acuerdo al interés, necesidad y tiempo de permanencia de cada contingente. Durante el año 2022, se registró un incremento en el número de visitantes del 7,2% respecto a 2019. Según los últimos registros, hubo jornadas en las que llegaron hasta 20 colectivos. Los números finales del año 2022 han determinado que el crecimiento producido entre el año 2015 y 2022 fue del 46,3%. La Plaza del Domingo, el tradicional espacio que el Gobierno de San Carlos Centro brindó a músicos y artistas locales en todos los estilos, recorriendo distintos espacios públicos de nuestra ciudad. Como cierre del año, se llevó a cabo una nueva edición del San Carlos Cantos por dulzura, en Plaza San Martín, en el mes de noviembre, en honor a nuestro santo patrono San Carlos Borromeo, espacio que permitió que los artistas locales sean los protagonistas principales del evento, acompañados en cada noche por artistas de nivel nacional. En lo que refiere a la actividad social, cultural y recreativa, se realizaron eventos ya característicos de nuestra gestión, como es el Gran Té de las Mujeres San Carlinas, eventos que recargan la importancia del rol de la mujer en el desarrollo de la sociedad, realizando su valor humano dentro de la comunidad y especialmente en nuestras familias. Además, el almuerzo de los jóvenes de la tercera edad, agazaco que se brinda a los sancarlinos mayores de 60 años. Para los más pequeños, se realizó el tradicional festejo del Día del Niño, propuesta surgida y consensuada en el marco de la red de instituciones sancarlinas. En el mismo orden de cosas, destacamos la realización del primera edición del San Carlos Food, evento que reunió el patrimonio culinario local, gastronomía, arte y música, se vistieron de fiesta en el Paseo Parque de la Ciudad. El Museo Histórico de la Colonia San Carlos, fue un lugar elegido para la realización, entre otras tantas actividades, de la muestra Personajes Fantásticos del artista San Carlinos Luis Dona, basada en la obra de Leonardo da Vinci, La Última Cena. La exposición de dibujos reclió sus personajes rompiendo con los cánones de belleza y proporciones ideales, adquiriendo los mismos marcadas personas, jugando con diferentes materiales, huesos, maderas, metal, vidrio, con un toque fantástico y surrealista. En forma conjunta con el CED, Centro de Encuentro y Terapia para Personas con Capacidades Diferentes, concretamos el proyecto Verano 2022-2023, por una mejor calidad de vida de nuestros adultos mayores. Iniciativa que tiene como antecedente, la denominada Colonia Vacaciones, que desde el año 2016, el municipio lleva adelante el complejo de la institución, en forma totalmente gratuita, destinada también a la tercera edad. El Centro de Evaluación Deportiva, que tiene su ser en el Paseo Parque de la Ciudad, tiene el objetivo primordial de prevención en salud para todas aquellas personas que realizan actividad física o deportiva. De esta forma, se pone de manifiesto la importancia asignada a la prevención en salud de aquellos que pretenden desarrollar actividad física para la tranquilidad de estas personas activas, como la de las instituciones, técnicos, profesores, jugadores y todos aquellos relacionados a las prácticas deportivas. San Carlos Limpio, colección reciclada. La totalidad de la planta urbana de la ciudad se encuentra servida por la recolección diferenciada de residuos sólidos urbanos, la cual es procesada en el galpón y el predio destinado a la separación de los residuos sólidos urbanos. Continuamos trabajando para estimular a los vecinos para que produzcan compost domiciliario con la fracción orgánica de los residuos. El contribuyente que hay del programa cuenta con la bonificación del ítem de recolección de residuos en el import de la tasa de inmoles urbanos. El compost es la base de la producción orgánica de alimentos y es en ese sentido que la promoción del compostaje domiciliario es apoyar en conjunto con la entrega de semillas para la creación de huertas familiares. Además, se realizaron cargas de materiales recuperados, cartón, vídeos, botellas, PET, bolsas de nylon, latitas, tapitas, etc. Gestión integral de residuos sólidos urbanos Se llevan adelante desde hace tiempo acciones y tareas relacionadas a la disposición de los residuos sólidos urbanos fomentando reuniones con autoridades y localidades vecinas para continuar avanzando en el proyecto de alcance zonal y realizando gestiones ante los Ministerios de Ambiente y Cambio Climático e Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat de la Provincia. Hace pocos días convocamos nuevamente a los Presidentes Comunales de San Carlos Norte, San Carlos Sud, Matilde, San Agustín y San Jerónimo de Sauce para continuar avanzando en el proyecto de alcance zonal que viene diagramándose. Durante el encuentro, se trabajó sobre el modelo desde el Estatuto del Consocio a Conformar y la pronta firma de una Carta de Intención de Trabajo Conjunto para la implementación del Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos que se está diagramando. Desagües cloacales. Trabajamos intensamente en pos de mejorar y ampliar el servicio de desagües cloacales. A tal efecto, se concretaron importantes tareas de limpieza y mantenimiento de toda la red, en especial, la aspiración de las seis estaciones elevadoras. Oportunamente incorporamos un equipo de sustructores de última generación el cual facilita enormemente las tareas de mantenimiento de la red. Cabe destacar que periódicamente se realiza el tratamiento de desinspección preventivo en las bocas de registro e inspección de sistemas de desagües cloacales. Gas natural. Ejecutamos en forma permanente las obras necesarias para la ampliación de la red de suministro de gas natural domiciliario comprendidas en el proyecto de factibilidad aprobado por Litoral Gas en el año 2005. En este sentido, se procede a la compra de los materiales para llevar adelante la instalación de 550 metros de cañería de 125 milímetros desde Rivadavia y Entre Ríos hasta el límite con San Carlos Sur. Obra exigida por Litoral Gas para dar factibilidad al suministro de gas natural domiciliario a zonas que hoy se encuentran densamente pobladas y que no cuentan con dicho servicio. Para la ejecución de la misma, obra que comenzará en pocos días, destinaremos más de 10 millones de pesos de nuestros propios recursos. Obras cívicas de significativa importancia, una detrás de otra, tanto en la planta urbana como en la zona rural, en paralelo. Hechos que hablan por sí mismos. Inversiones millonarias que se han afrontado con personal, maquinarias y recursos propios del municipio, con el debido respaldo de los estudios técnicos profesionales en coordinación con el Comité de Cuenca Maraquía de los Troncos. Limpieza, desobstrucción, recondicionamiento y nivelación de canales, contribuyendo a conducir los excedentes hídricos por los bajos naturales, realización de alcantarillas y ensanches de caminos con la consecuente recuperación de la accesibilidad y transitabilidad en zonas históricamente anegadas. Construcción, puesta en funcionamiento y conexión de nuevos desagües entubados, reformulando y mejorando los sitios claves de puntos de confluencia. Construcción de muros de hormigón y correspondiente mambostería de defensa, mantenimiento de equipos de bombeo y otras obras auxiliares para la impulsión a la salida, distribución y direccionamiento de los excedentes hídricos. Las mencionadas son solo algunas de las tareas que, sumadas también a las habituales y permanentes relacionadas al mantenimiento de calles urbanas y caminos rurales, hacen posible que hoy se brinden las adecuadas condiciones para el rápido y correcto escurrimiento de las aguas. Finalizamos con el plan para la renovación total de la iluminación con la instalación de luminarias de 180 watts de potencia. Esta multimillonaria inversión que llevamos adelante con nuestros propios recursos y sin ningún tipo de costo para los vecinos, tuvo como objetivo fundamental reducir notablemente el consumo de energía destinado al alucinado público, lo cual redunda en beneficio de todos. Este plan de la iluminación nos convirtió en la primera ciudad de la provincia de Santa Fe que cuente con la totalidad del alumbrado público LED con los binarios. Llevamos adelante en forma permanente tareas de mantenimiento y mejoras en los numerosos espacios verdes de nuestra ciudad. En cuanto al desarrollo y los programas forestales podemos destacar. Continuamos con la operatividad del Banco Activo de Semillas ubicada en el Jardín Botánico Municipal, el cual permite la producción propia de plantines florales y árboles. Continuamos desarrollando con éxito en el ámbito del Jardín Botánico Municipal distintas experiencias de cultivo mediante el método hidropónico o producción vegetal en agua. Permanentes tareas de mejoramiento y acondicionamiento en los viveros forestales municipal, lugar donde se trasladan las especies cultivadas en el Jardín Botánico Municipal para aplicarse en el tamaño adecuado para su utilización en el arbolado urbano. Aportamos árboles a los productores agropecuarios que los requieran para forestación rural con el estímulo de reducción de la tasa por hectárea para quienes planten al menos dos árboles por hectárea. Concretamos la plantación de 1.318 árboles durante la temporada 2022. Así se aplicó el plan director de arbolado urbano manteniendo la distribución de especies por zonas y calles. También se concretó la plantación de un árbol por cada nacimiento. Realizamos el adecuado mantenimiento de arbolado urbano de acuerdo a lo dispuesto por la ley provincial número 9004. Mantenimiento, limpieza y raleo de la plantación experimental de forestales maderables realizada en el año 2002 en la exestación de ferrocarril de Conalero Rodríos. Continuamos con el procedimiento del control de la aplicación de agroquímicos y la consecuente prevención de riego por deriva. Ciclo de charlas sobre huerta agroecológica que se emite en el Servicio Municipal de Radio Difusión FM San Carlos 107.7 Fauna urbana Seguimos adelante con el programa de castraciones masivas, gratuitas y obligatorias en forma mensual. Desde enero de 2016 hasta febrero de 2023 alcanzamos las 3.850 intervenciones a perros y gatos. De la misma manera se continuó con el programa de vacunaciones anterrábicas masivas gratuitas y obligatorias. Continuamos con el plan de pavimentación por adhesión y contribución de mejoras llevando adelante la pavimentación de calles con personal y maquinarias propias del municipio. Oportunamente lanzamos un plan para realizar la pavimentación de 84 cuadras en un plazo de 6 años el cual venimos desarrollando de manera sostenible. En el mismo sentido continuamos con las tareas de bacheo sellado de fisura y toma de juntas en las calles con pavimento de oligón de la ciudad. Estas acciones son ejecutadas cotidianamente para asegurar el constante mejoramiento y conservación de las calles pavimentadas brindando a los sacerdinos las adecuadas condiciones de seguridad vial y transitabilidad. En el mismo orden de cosas se llevaron adelante trabajos de demarcación y pintura de cordones y celdas peatonales en distintas arterias de nuestra ciudad. Comenzamos la construcción de una nueva galería de binchos en el sector suroeste del cementerio municipal. Es firme nuestra decisión de continuar con las acciones desarrolladas a efectos de que sostenidas en el tiempo como política de Estado permitan ir pariendo el déficit habitacional de nuestra ciudad destinando fondos propios del municipio para la expansión del programa municipal de hábitat el cual tiene como objetivo primordial facilitar el acceso de beneficiarios a terrenos y viviendas. Luego de haber formalizado la entrega de las 27 viviendas que conformaron la quinta etapa se inició la sexta etapa del mencionado programa con la construcción de 22 nuevas unidades habitacionales construidas sobre terrenos ubicados en calles Estanislao López Mitre Entre Ríos y Pasaje 4 de Noviembre. Cuatro de ellas son de un dormitorio y 18 están compuestas de dos dormitorios baños con artefactos y grifería cocina comedor y lavadero con instalación de cloacas conectada a la red instalación de agua fría y caliente instalación de gas natural para cocina calefón y calefactor instalación eléctrica completa. El programa municipal de hábitat implica la ocupación de gran cantidad de manas de obra local generando además un movimiento millonario de recursos en la ciudad por la compra de insumos recursos de los sancardinos que retornan a la comunidad todos los días con hechos concretos. En los próximos días anunciaremos la fecha de entrega a los nuevos adjudicatarios que resultaron del sorteo llevado a cabo oportunamente. Mediante la licitación pública número 006 barra 22 adquirimos dos fracciones de terreno una de 12 con 30 por 26 metros y la otra de 10 por 26 metros ubicadas en la esquina de Tomás Duvali y pasaje cual Manuel de Rosa del históricamente denominado barrio oeste. Ambos lotes se suman del patrimonio municipal siendo destinados a la construcción de un centro comunitario. A través de la licitación pública número 007 barra 22 adjudicamos la compra de un carrusel de 6 metros de diámetro el cual se encuentra enplazado nuestro mayor pulmón verde el paseo parque de la ciudad atractivo que será de acceso libre y gratuito para todos. Llevamos adelante la construcción de un nuevo tinglado con una superficie de 500 metros cuadrados cubiertos en el sector lindante a la ampliación del corralón municipal inaugurada en 2017 obra ejecutada como todas las que se realizan con recursos propios del municipio. En cumplimiento del compromiso asumido se llevaron adelante los trabajos para la colocación del Cielo Razo del ZUM de la Escuela Técnica Nº 631 Benjamín Gorostiaga obras y acciones que nuestro gobierno con sus propios recursos viene realizando con un notable esfuerzo económico extra que va más allá del cumplimiento con el Fondo de Asistencia Educativa que en el año 2022 recibió un aporte de 6.600.000 pesos distribuido entre los establecimientos educativos de gestión pública de nuestra ciudad. Sumado a esto y con una muestra clara inclaudicable del compromiso que tiene nuestra gestión de gobierno para con la educación se hizo entrega de nuevos equipos calefactores a la Escuela de Educación Secundaria Orientada Nº 12 355 Colegio Corazón de Jesús y al Jardín de Infantes Nº 85 Rosa Berra de Gino además en esta última institución educativa el Jardín de Infantes Nº 85 se concretaron importantes obras de refacción restauración y puesta en valor de la fachada del edificio en forma permanente desde el municipio estamos brindando apoyo a todos y cada una de las instituciones de nuestra ciudad para la realización de distintas obras y actividades sociales recreativas educativas deportivas y culturales podemos decir con orgullo que no hay una sola institución que no haya recibido ayuda por parte del municipio como siempre decimos es muy importante el trabajo mancomunado con cada una de ellas para lograr el crecimiento de la ciudad en su conjunto con recursos propios incorporamos nuevos vehículos y maquinarios dos tractores marca Cherry Lion modelo RK 558 HP tracción 4x2 un bus urbano con 33 asientos marca Mercedes Benz una cargadora frontal con retroexcavadora marca JCB tracción 4x4 un utilitario liviano marca DFSK modelo C31 una barredora aspiradora marca Duleo modelo 850 Mini una pick-up Ford modelo Ranger cabina simple año 2014 una pala cargadora frontal marca Iron modelo 932S un chasis camión marca Iveco modelo Tector 150E21 una máquina selladora de juntas y fisuras con fusor de asfalto atento atento a la ejecución de la sentencia entre el Estado Nacional y la provincia de Santa Fe esta firmó un convenio personalmente entiendo totalmente perjudicial para los intereses de la provincia y fundamentalmente de los municipios y comunas recibiendo títulos públicos del Estado Nacional en el caso de nuestro municipio le correspondió la suma de 109.517.993 pesos monto que fue acreditado en bonos que vencen en diciembre de 2022 abril de 2023 agosto de 2023 y el mayor porcentaje el 69% en julio de 2024 noviembre de 2026 noviembre de 2028 y noviembre de 2031 este intendente ha dispuesto que solamente se utilizarán los fondos provenientes de los títulos públicos que venzan hasta el 10 de diciembre próximo fecha en la que vese el actual mandato destinando la totalidad de los mismos tal cual lo he manifestado públicamente a las obras de infraestructura del área industrial y no procederá como no han hecho la gran mayoría de los municipios y comunas de la provincia que han ejecutado los títulos con vencimiento futuro a un precio significativamente inferior a su valor nominal es decir como entendemos que corresponde quienes estén al frente de la gestión municipal durante los años 2024 2026 2028 y 2031 podrán utilizar y destinar los fondos provenientes de la ejecución de esos títulos públicos en 11 de mayo de 2021 hace casi ya dos años presentamos en el marco lo establecido por la ley provincial número 12 385 que crea el fondo para la construcción de obras y adquisición de equipamientos y rodados para el interior en un municipio de segunda categoría y comunas el proyecto en su segunda etapa de la obra ampliación hospital suchón nuevo sector de internación que en su primera y más importante etapa construyó esta administración municipal con recursos propios el monto que le correspondía a nuestro municipio es de 12.624.123 pesos hasta el día de hoy jueves 2 de marzo siendo las 10 y 30 horas no hemos tenido ningún tipo de acompas como se imaginarán si hoy llegarían la totalidad de los fondos lo cual es una utopía nos alcanzarían para hacer solamente los cimientos y el contrapiso entrando ya en la parte final de este mensaje de apertura de sesiones hay algo que debemos tener presente hace 39 meses 3 años y 3 meses que la tasa general de inmuebles urbanos no sufre ningún tipo de aumento solamente en ese periodo la inflación general superó el 385% en otros rubros como por ejemplo en los neumáticos el 564% el mensaje número 003 barra 21 ingresamos a este cuerpo el 5 de abril de 2021 hace ya dos años proponiendo un aumento escalonado de la tasa no ha tenido respuesta alguna por parte de los señores y señoras concejales pero lo que más me preocupó que impactó a mí y al resto de los 11 participantes de la reunión de la unidad de gestión llevada a cabo en la sede de la cooperativa de agua potable el pasado 15 de febrero fue escuchar de la propia boca del presidente de este cuerpo el concejal Geller decir que no había entre los concejales la voluntad de tratar el aumento de la tasa general de inmuebles el no percibir un valor de la tasa general de inmuebles acorde a los servicios que se prestan solo perjudica y desfinancia al estado municipal cuando muy alegremente se dice o escribe la municipalidad debería saberse muy responsablemente que el estado municipal está conformado por los agentes municipales este intendente y también por ustedes señores y señoras concejales si quienes conforman este cuerpo sostienen que no aumentar las tasas perjudica solamente a este intendente tengo una pésima noticia para comunicarles también va a sufrir el desfinanciamiento del estado municipal cualquiera de ustedes o de aquellos que se presenten a una elección y obtengo los votos suficientes para ser elegido intendente y en esta instancia como siempre lo hacemos vamos a hablar de hechos me voy a referir a la vecina y hermana comuna de San Carlos Sur de quien nos separa o mejor dicho nos une una calle la calle López y Plata con quienes en pocos días más vamos a comenzar de manera conjunta obras que beneficiarán a ambas comunidades y a cuyas autoridades quiero reconocer y felicitar por llevar adelante en estos tiempos difíciles acciones que procuran resguardar el estado comunal una propiedad de similares características en cuanto a su ubicación a sus medidas y a los servicios que se prestan abonó en el mes de enero pasado en concepto de la tasa que le dan de muebles urbanos en la vecina de San Carlos Sur un valor de 2.068 pesos mientras que en nuestra ciudad abono solamente 373 pesos es decir que en nuestra municipalidad percibimos una tasa general de muebles urbanos casi 6 veces menor a la que percibe la comuna de San Carlos Sur a quienes vuelvo a felicitar y reconocer muchas veces hemos escuchado en algún juicio oral y público expresiones tales como a confesión de parte relevo de pruebas en este caso me permito decir señores y señoras concejales a confesión y demostración de datos me relevo de más pruebas pero más allá de este resumido detalle de logros obtenidos durante el año 2022 en el marco de la gravísima crisis económica que atravesamos en nuestro país creemos imprescindible destacar una cifra significativa el porcentaje de los fondos destinados a elevaciones de capital inversiones y obras públicas durante el año 2022 alcanzó el 48,6% del total de los egresos del municipio este hecho nos distingue a los sancarlinos nuestro municipio es el que tiene el más alto porcentaje de fondos destinados a elevaciones de capital inversiones y obras públicas de toda la provincia de Santa Fe a lo largo y a lo ancho de nuestro país los ciudadanos los ciudadanos tienen cada vez menos credibilidad hacia la clase política ¿y saben por qué? porque quienes están en la oposición y lejos del poder de decisión entre otras cosas hacen comunicados oportunistas y propuestas imperosímiles que nunca llevaron a cabo cuando estuvieron con el poder nosotros continuaremos con el firme compromiso de gobernar haciendo lo que se debe tomando decisiones y asumiendo los costos que se generan por tomar dichas decisiones y hacer lo que se deben en beneficio de todos del bien común de la comunidad siempre con la fuerza de los hechos seguiremos extendiendo las verdaderas necesidades de esta nuestra ciudad nuestro pequeño estado nuestra patria chica muchas gracias declaro formalmente abierto el 36º periodo de sesiones ordinarias del Consejo Municipal de San Carlos VI gracias